El día de ayer, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un nuevo paquete de sanciones contra 10 personas. 13 empresas ligadas a una red de corrupción dentro del programa de subsidios alimentarios conocidos popularmente como CLAP. Según el despacho, los sancionados crearon una sofisticada red de compañías fantasmas para lavar cientos de millones de dólares en las ganancias de la corrupción. Este es un especial del equipo web de NTN24 sobre este plan de alimentación del régimen, el negocio detrás del hambre en Venezuela. Hambre. Esa es la palabra que se repite constantemente en Venezuela. Y es justamente el hambre del que algunos se han aprovechado. Desde el mismo Nicolás Maduro hasta empresarios internacionales estarían detrás de una trama corrupta que juega con la máxima necesidad del pueblo, la alimentación. El régimen de Nicolás Maduro implementó los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población. Pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables. La distribución de estas cajas de comida se hace a través de la venta subsidiada de estos kits de alimentos que pueden contener, no siempre, harina de maíz, arroz, pasta, atún, azúcar, leche, aceite, mayonesa y salsa de tomate. Sin embargo, su entrega depende de que los ciudadanos estén inscritos en listados que controla el régimen. Maduro se aferra a los CLAP y a su esquema de distribución, que más de ser equitativo a todas luces, es discriminatorio. Introducir los CLAP a través de una estructura política está creando un gran desajuste en la población, porque desafortunadamente no se prioriza la alimentación de acuerdo a la necesidad de la persona y al cumplimiento del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, por su naturaleza, es un derecho a tener los medios para alimentarte. No es el derecho a ser alimentado, a que te pongas una bolsa en la puerta de tu casa. O sea, junto a vista de la dignidad, es una regresión tremenda del derecho a la alimentación, tener un sistema que te lleva al alimento de esa forma. El equipo de NTN24 visitó algunas barriadas populares en los alrededores de Caracas. Los vecinos entrevistados nos pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias del régimen y de sus colectivos armados. Al protestar, inmediatamente te amenazan porque te van a sacar del clavo. Se quejan o no tienen el derecho a comer. Nos contaron que Maduro y sus seguidores les suspenden la distribución de alimentos a todo aquel que se atreva a criticar, exigir y quejarse. Te van a sacar una lista, te sacan del censo, te vetan, te vas a ser vetado y de ahí para adelante, bueno, puedes tener por seguro, puedes tener por seguro de que tu vida va a cambiar. Si la gente se queja, lo primero que te dicen es que tú tienes que llegar al alineamiento chavista, al alineamiento del partido del gobierno y que tienes que hacerle una observación y tacharla en un listado que te entregan a ti donde vas llevando a las personas y que tienes que tacharlo y no venderle. Y no venderle, exacto. Aunque las consecuencias de este negocio se vean reflejadas en Venezuela, este no es el único país implicado en el presunto esquema de corrupción. Empresarios mexicanos y colombianos estarían detrás de todo esto. La fiscalía colombiana tiene los ojos puestos sobre un empresario barranquillero que estaría detrás del negocio de los CLAP. Se trata de Alex Naim Saab, cuya empresa se presume está detrás del negocio de las cajas de comida. Incluso ya se le ha imputado delitos como lavado de activos, pero el hombre no aparece porque se desconoce dónde está. Alex Naim Saab tendría contactos con el gobierno socialista de Venezuela por lo menos desde 2011, cuando mantuvo convenios con la administración de Hugo Chávez para la construcción de viviendas prefabricadas. Es tan delicado denunciar este caso que los periodistas del portal de investigación ArmandoInfo.com, que revelaron inicialmente este tramado corrupto, tuvieron que abandonar el país ante amenazas tanto del régimen como de figuras anónimas. A nosotros nos demandaron por difamación e injuria y nosotros no conocíamos a este señor ni teníamos ningún interés personal en hacerle daño. Sencillamente empezó a aparecer en una serie de negocios que cuando menos llaman la atención porque ni siquiera los empresarios más consentidos por el chavismo habían tenido acceso a negocios como los siguientes. El Sucre, que es una moneda de libre convertibilidad en la zona del Alba, una serie de viviendas, creo que eran como 800 viviendas prefabricadas en el estado Carabobo, donde simplemente mostramos una foto y demostramos que no habían construido ni la primera de esas viviendas. Y así empezó a aparecer en una serie de negocios hasta que apareció en el negocio de los CLAP y que otra vez hemos visto un esquema de sobreprecios, un esquema de empresas recién creadas para ganar dinero con gente que no se dedicaba al ramo, de manera que no podemos hablar de una emergencia, sino más bien de un negocio. Y tercero, de gente que está vendiendo alimentos de menos calidad de las que cobran y otra vez estamos hablando del hambre de los más pobres en un país con hambre. Pero estos comunicadores no fueron los únicos que sacaron el nombre de Saab a la palestra pública. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, reveló que una empresa que se le atribuye en propiedad a Saab era la que estaba detrás de este negocio y que el mismísimo Nicolás Maduro se beneficiaba de ella. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entrega en Venezuela, los CLAP, una empresa mexicana registrada en México. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, una empresa que se presume que es el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde entonces el rostro de Saab figura en diversos trabajos periodísticos, todos apuntando a operaciones turbias a través de sus empresas. De acuerdo con el diario El Espectador de Colombia, la fiscalía de este país estaría investigándolo por el lavado de activos por lo menos de 7 millones y medio de dólares en operaciones ficticias de comercio exterior. Recursos que, según el mismo medio, llegaron en su mayoría desde Venezuela. En una entrevista al diario El Tiempo de Colombia, Saab respondió que él no hacía parte de la empresa vinculada a los alimentos en Venezuela y también amenazó con denunciar penalmente a la fiscal Luisa Ortega por ventilar su presunta implicación en el negocio de los CLAP. Con el pasar de los meses, una denuncia pública volvió a sacar a la luz la corrupción que se estaría gestando con la alimentación de los venezolanos. La Fiscalía de México confiscó un cargamento con casi 2 millones de cajas CLAP. El desmantelamiento de este envío fue frenado, según las mismas autoridades, por hacer parte de una red ilegal que opera con recursos públicos de Venezuela. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante tres mecanismos de operación. Adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPs, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. Y si todo este entramado no es lo suficientemente grave, otro elemento se suma a esta historia. Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. Haciendo la leche, miren lo que descubrimos. Se asienta y es una masa que se hace. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé. Estados Unidos también tiene la mira fija en quienes están detrás de este negocio. El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra 10 personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellas está Alex Naim Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas. Creo que si tuvo la oportunidad de ver el reportaje completo, tiene idea de todo lo que se mueve en torno a los CLAPs. Nicolás Maduro respondió a las sanciones aplicadas por los Estados Unidos. Esto dijo. El imperio gringo se desespera por los CLAPs y toma medidas de sanciones aquí, medidas de sanciones allá. Y le digo, señores del imperio, ni con un millón de sanciones detendrán los CLAPs. Los CLAPs son del pueblo y nadie se los quita, señores imperialistas de Estados Unidos. Nadie le quita los CLAPs al pueblo. Es un derecho del pueblo, por el contrario. Tenemos que irlos consolidando con producción nacional y tengo gran fe. Y estoy muy optimista que con producción nacional día a día vamos a garantizar CLAP productivos, CLAP para el pueblo. Y señores imperialistas, prepárense para nuevas derrotas, porque los CLAP en Venezuela continúan. El portal Armando Info fue el primero en revelar la trama de corrupción y de intereses creados alrededor de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, en una serie denominada Detrás de los CLAP. Por este trabajo recientemente ha sido reconocido por la Universidad de Colombia en Estados Unidos con la mención especial del premio María Moore Cabot, el galardón más antiguo de la prensa internacional. Quiero darle la bienvenida a Roberto Dennis, el ex periodista de investigación de Armando Info. Roberto, gracias por estar aquí, bienvenido. A ustedes por la invitación. Evidentemente es un gran reconocimiento, por un lado al trabajo realizado y por el otro a lo que se ha dicho que evidentemente es verdad. ¿También lo ven así? Sí, diría que sí. Primero con el reconocimiento nos sentimos, digamos, como una especie de espaldarazo al trabajo que venimos haciendo con muchas dificultades. Sabemos cuál es el entorno para trabajar hoy en día la prensa en Venezuela. Somos un medio pequeño, independiente, que además nos dedicamos a hacer periodismo e investigación, que no es lo más común y no es lo que suele dar recompensa rápidamente porque es un trabajo de largo aliento. Pero con el reconocimiento y con las noticias que han salido estos días desde los Estados Unidos, sobre todo el comunicado y la información de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene que ver con la sanción de varias personas involucradas en este negocio de los CLAP, varias de ellas muy ligadas al entorno cercano, íntimo, familiar de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces, sentimos que es la confirmación de un trabajo que llevamos años haciendo. Ahora, Roberto, ¿qué significa dentro de lo que es este negocio que se ha estructurado alrededor de la distribución de comida, esas sanciones de ayer? ¿Los golpea? Hay algo clave que es a quién se está sancionando. En la sanción destacan los nombres de dos empresarios colombianos, Alex Saab y Álvaro Pulido, que de acuerdo a nuestras investigaciones, a la información que tenemos y a lo que ahora dicen las propias autoridades de los Estados Unidos, son gente que ha pasado a formar parte del sostén financiero del gobierno de Maduro, del sostén financiero hasta de su entorno familiar, según dice el Departamento del Tesoro. Y sin lugar a dudas, lo detallado del reporte que dio ayer el Departamento del Tesoro, más la acusación formal que les están haciendo en un tribunal de Florida por lavado de dinero, nos está diciendo que esta historia está comenzando, que se está abriendo una caja de Pandora y que el estruendo le va a llegar hasta el entorno más inmediato de Nicolás Maduro y Silvia Flores. ¿Hay forma o manera de que Maduro pueda sostener que él o su entorno no están relacionados ni tienen vínculos con Alex Saab y Pulido, que digamos son los que estarían detrás de todo este manejo? Yo diría que es imposible y en estas últimas horas ha ocurrido algo curioso, el gobierno ha dicho que estas sanciones son un intento de los Estados Unidos de sabotear el programa de los CLAP, que de programa social tiene muy poco y de obra de caridad tiene muy poco, pero hasta hace nada en el gobierno y los propios empresarios desmentían su participación en el negocio, entonces si los están sancionando y ahora dicen que esto va a afectar los CLAP, es la confirmación de que son ellos los principales beneficiarios detrás de este programa. Y la responsabilidad de Nicolás Maduro es directa, porque es imposible que él no esté al tanto de quiénes son estos señores, porque no solo se le ha dado este negocio, estos señores también han entrado en el negocio del intercambio de oro venezolano, justamente por comida a países ya no solo como México, sino a países también como Turquía. El poder de estos señores es tal que el presidente de Minervén, la empresa estatal venezolana encargada de la extracción, explotación del oro, entre otros minerales, es un ex que nombró Maduro a mediados del año pasado, es un ex empleado del señor Saab y el señor Álvaro Pulido sancionados ahora por el Tesoro. Es decir, si él dice que no los conoce, es poco creíble. O sea, el poder de estos señores es de tal dimensión que es imposible que ese poder se tenga si no es porque ha sido otorgado desde la más alta esfera, que de alguna manera se tiene que beneficiar. Absolutamente, es así. Y con el programa de los CLAP pasa, si uno ve la película completa, desde que esto se creó en 2016, que los beneficiarios, digamos, los empresarios que están fungiendo como intermediarios que salen a comprar esta comida para después revendérsela al gobierno, por cierto, comida de muy mala calidad que nosotros también hemos demostrado en algunas de nuestras investigaciones, son gente muy cercana al poder. Además de estos dos señores, Alex Saab y Álvaro Pulido, también en el programa de los CLAP participó Samar López, a quien los Estados Unidos también sancionaron y a quien acusan de ser testaferro del señor Tarek El Aysami, hoy en día vicepresidente del área económica. Es decir, es muy difícil creer que el señor Nicolás Maduro no está al tanto de quiénes son los empresarios beneficiados con el programa de los CLAP. Roberto, cuando hablamos del dinero que se han robado, del dinero que queda, ¿de qué cifra estamos hablando? Es decir, a costa del hambre de los venezolanos, ¿cuánto dinero se ha manejado? Aunque imaginemos las manos en que ha quedado y no tengamos, digamos, que la claridad absoluta, ¿de qué estamos hablando? La magnitud del negocio solo de los CLAP es una magnitud que yo he calculado conservadoramente en 4 o 5 mil millones de dólares y explico de dónde sale la cifra, porque bueno, estamos en presencia de un sistema, de un gobierno que no da ninguna cifra, la opacidad absoluta. Pero entre 2016 y 2018, la cifra que dio en su momento Freddy Bernal, el jefe nacional de este programa de los CLAP, hablaba de unos 200 millones de combos o cajas CLAP que ellos habían distribuido en todo el país. Conservadoramente, los precios más conservadores que nosotros en nuestra investigación hemos visto que el gobierno paga estas cajas es 32 dólares la caja, pero hemos visto facturas de 34 dólares, facturas de hasta 37 dólares. Si hacemos esa multiplicación, la cuenta más conservadora nos va a dar alrededor de 5 mil millones de dólares. Lo cual además, digamos, adquiere una connotación aún más grave, porque el principal argumento que se esgrime en el discurso oficial para justificar el desastre económico, para justificar la crisis o para justificar el desmantelamiento de la industria privada es que no hay recursos. Y si algo demuestra el programa de los CLAP y quienes se han beneficiado, los empresarios que se han beneficiado con los CLAP, es que recursos ha habido. Con esa cifra, buena parte del problema de la industria nacional de falta de materia prima, de falta de insumos para producir, se hubiese más que resuelto. Pero la voluntad política fue crear este programa de los CLAP, que por un lado tiene la herramienta de control social y político, pero por otro lado tiene el complemento, el componente del negocio de quienes se benefician con esto. Claro, pues si no hubiese recursos, ¿cómo se pagan entonces estos dólares? Ahora, tú señalas que con esta cantidad de dinero se resolvería el problema de la industria en Venezuela. Es decir, podíamos saber de esa producción que hablaba Maduro, en el video que veíamos como respuesta a lo que son las sanciones, que él está optimista de la producción nacional. Con esto podía resolver lo que era la producción nacional. Esto lo digo para preguntarte, Roberto. Este programa fue creado con una estrategia particular, es decir, cuando se crea el programa de los CLAP, se crea para robar, se crea para que una cantidad de dinero quede en manos de estos particulares a costa del hambre y la desnutrición de los venezolanos. Yo a día de hoy y después de investigar prácticamente desde que se creó este programa de los CLAP, de ver documentos, de ver contratos, de ver facturas, yo no tengo la menor duda de que quienes crearon esto sabían que por un lado esto no resuelve el problema del desabastecimiento o la desnutrición de la población venezolana. Es decir, por ahí está más que descartado. Pero además que desde que se creó se sabía quién se iba a beneficiar. Yo he visto contratos, por ejemplo, donde uno ve que el dinero de esos contratos debe ir a bancos en paraísos fiscales, por ejemplo, de Antigua y Barbuda. Yo quiero que algún funcionario explique qué justifica que un gobierno firme un contrato en el que se mandan 300, 400, 500 millones de dólares a un banco en Antigua y Barbuda. Y destaco lo del banco en Antigua y Barbuda porque, bueno, ya han empezado en el discurso oficial esbozar que es el tema de las sanciones, etc. Esto se creó en 2016. En 2016 no había las sanciones financieras de las que tantos se están quejando ahora. Entonces, ¿por qué desde el comienzo se creó con esa opacidad? ¿Por qué desde el comienzo se firmaron contratos con sociedades de papel, sociedades instrumentales de Hong Kong, de Barbados, de Panamá? Es evidente que lo que se estaba buscando era esconder quiénes eran los beneficiarios de este negocio. Los involucrados y los beneficiados en el régimen. ¿Maduro, los hijos de Cilia Flores? De acuerdo al comunicado y a la información del Departamento del Tesoro, estos dos señores, estos dos empresarios colombianos, Alex Saab y Álvaro Pulido, digamos, empiezan a tener esas cuotas de poder y esas cuotas de negocio gracias a la conexión que tienen con los tres hijos de Cilia Flores y con su sobrino, Carlos Eric Malpica Flores, que como recordarás fue tesorero de la Nación y tuvo un altísimo cargo también en PDVS. A nosotros, digamos que nosotros interpretamos, después de investigar tanto tiempo esto, el documento del Departamento del Tesoro como una de las piezas que nos faltaba, porque para nosotros lo que ya era evidente era que estos señores tenían un peso en la estructura de poder porque si no, no se explica que lo favorecieran con tantos negocios y parece que la pieza que nos estaba faltando a nosotros la ha venido a colocar ayer el Departamento del Tesoro diciendo, mire, es que esto es una gente que ha tenido relación cercana con los hijos de Cilia Flores. Claro, claro. Y, a ver, no podemos pensar ingenuamente que los hijos de la señora Cilia Flores se meten en todo este negocio y que Cilia Flores y Maduro no van a ser beneficiados de alguna manera. Esa es, digamos, la pieza que siempre nos falta o que es la bala de plata más difícil de conseguir en una investigación periodística. Pero más allá de si se han beneficiado o no, lo cual parece bastante probable, es, digamos, la responsabilidad política de haber creado esto para beneficiar a sencillamente una gente que es amiga del poder, para destinar miles de millones de dólares en importación de comida de muy mala calidad. Basta ver las quejas de los consumidores para comprobarlo. Nosotros le hicimos estudios físico-químicos a estos productos y quedó en evidencia, sobre todo con el caso de la leche en polvo, y además que fue un dinero que se pudo haber gastado en algo que fuera realmente útil para el país. Roberto, lo increíble, lo increíble es que se cree un programa de este tipo para beneficiar a particulares a expensas del hambre de los venezolanos. Es que eso es lo terrible, que el régimen que habla todo el día del amor hacia el pueblo, porque el pueblo es lo primero, ha matado al pueblo venezolano de hambre, lo ha llevado a niveles de desnutrición jamás conocido por ninguno de nosotros para beneficiar a unos pocos. Esto es una realidad que es absolutamente difícil de ocultar, por más que Maduro hable, por más que el régimen insista en decir que las sanciones, etc., etc., creo que da dolor y vergüenza ver lo que estamos viendo con estas sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y con la investigación que han venido realizando medios como Armando Info. A causa de esto, muchos de los fundadores de Armando Info están hoy fuera, lo decía John en el reportaje, Joseph Polisub, Ego Alchaffenberg, Alfredo Mesa, por mencionar algunos. ¿Cuándo salieron de Venezuela? Nosotros salimos de Venezuela a comienzos del año pasado, desde que empezamos a publicar esta serie de reportajes, donde además expusimos los nombres de estos dos señores como beneficiarios del tema del programa de DELOS CLAP. Lo primero que ocurrió es que empezamos a recibir amenazas anónimas vía Internet, mensajes intimidatorios, amenazantes, con los datos de todos nosotros, de los tres editores Armando Info y, en mi caso, por ser el autor de los reportajes. Después llegó una demanda que, como bien sabes, Idania, en Venezuela la jurisdicción chavista terminó convirtiendo los denominados delitos de opinión en delitos penales. Entonces, ya, digamos, estaba abierta la puerta o la posibilidad de que incluso pagáramos cárcel por la demanda que nos introdujo el señor Alex Saab. Sí. Y después de mucho valorar, decidimos, bueno, salir del país por dos motivos. Una, la primera, buscando algo de protección. Claro. Y evitar alguna medida en contra nuestra. Pero, segundo, para continuar con esta investigación, porque sabíamos detrás de quién estábamos, sabíamos qué podíamos llegar a conseguir, y creíamos muy valioso que esto fuera una información que terminara en manos de la opinión pública y en manos de la sociedad venezolana en un momento que se está viviendo una crisis como la que estamos viviendo en Venezuela. Roberto Deniz, periodista de investigación de Armando Info, mi respeto, nuestra felicitación a todos los miembros de Armando Info, gracias por el trabajo de investigación que hacen a diario y por ayudarnos a comprender la dimensión de lo que el régimen que entera en Venezuela ha hecho en los últimos años. Gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias, Yidani, a ustedes.